DAME ESE FUEGO POR NEON ZANGETSU CAPÍTULO 8 Azúcar y especias Naruto no era ajeno a la atención, menos el conflicto que a menudo lo siguió. Cuando era niño, a menudo se había esforzado por lo primero. Siempre ansioso por demostrar su valía a sus compañeros. Primero vinieron bromas en su pueblo, luego misiones con sus camaradas y, finalmente, salvar el mundo en su conjunto. Había sido egoísta en aquel entonces, aunque solo fuera porque quería ser visto. Reconocido. Reconocido por todos aquellos que no creían en él. Si las cosas hubieran ido según lo planeado, bien podría haberse establecido algún día, formar una familia, tal vez incluso convertirse en el ocaje. Entonces sí, se había acostumbrado bastante a la vista del público. Pero esto fue demasiado bueno. Un ciego podía ver la hostilidad en el aire, cortar la tensión con un cuchillo. Allí estaban. Miltia y Melania a cada lado de él, Velvet casi se metió contra su pecho, y él golpeó el medio. Un poco desconcertado miró desde la barrera, extendido en un sofá, con una sonrisa de mierda que habría avergonzado al mismo Malara. Mientras tanto, EI parecía que era una palabra aguda de arrojarse por la puerta. Uno realmente no podía culparlo por querer llamarlo un día, aunque era temprano. Todo en todo. Apenas la forma en que esperaba que se fuera su mañana. Y sin embargo, se encontró sonriendo de todos modos. Aunque solo fuera porque una pequeña parte de él disfrutaba estar en el centro de atención. Incluso después de años de aislamiento, disfrutaba estar rodeado de personas, ¿sabes? Tal vez eso lo convirtió en una mariposa social. Kurama le entregó el equivalente mental de un golpe en la cabeza. ¿Crees? Bien, los gemelos iban por sus armas. Hora de intervenir. Oye. Colocó ambas manos sobre los hombros de Velvet y suavemente la echó hacia atrás. ¿Por qué estás llorando? Arreglé tu problema. Lo hiciste. Ella lo miró con ojo acuoso. Pero luego desapareciste. Ni siquiera me dijiste dónde encontrarte. Estúpido. Un puño débil golpeó su pecho. Injusto. Quería agradecerte en persona. Cuando no pudo responder lo suficientemente rápido, ella se inclinó hacia adelante nuevamente enterrando su rostro contra su chaqueta. No pensé que volvería a verte. Coco tuvo que rastrear tu teléfono solo para que te encontrara. Au, hey, espera. Naruto lanzó una mirada frenética a Melania y Miltia. No encontró simpatía allí. ¿Rastreaste mi teléfono? ¿Eso es una cosa? ¿Ella puede hacer ese? Coco bajó las sombras para mirarlo. Tecnológicamente inecto, mucho. Esto de la chica que la ayudó a cazarme. Coco silbó inocentemente. Bien, tal vez debería hacer que Junior actualice su teléfono nuevamente. No me gustó mucho la idea de que alguien pudiera cazarlo. Era demasiado esperar que los gemelos no se lanzaran sobre eso. Miltia tomó la iniciativa y pisoteó. ¿Cómo demonios lo conoces? Velvet se estremeció. Me ayudó, con un problema de intimidación. ¿Campanada? Melania se dio cuenta primero. Ese eras tú. Sus ojos se estrecharon, notando su uniforme por fin. Mierda. Ambos son de Beacon, ¿no? Ustedes son cazadoras. En entrenamiento. Coco llamó desde el sofá. Velvet estampado un pie. Coco. Lo siento. La verdad huele. Barman. La morena se apoderó del día y agitó su vaso vacío. Pídeme otro. Junior hizo un ruido como el cristal de molienda y sacó un trío de botellas verdes. Él le arrojó el más pequeño. El artillero lo atrató, descorchó su premio y lo devolvió con un suspiro abundante. El indulto le compró a Velvet la oportunidad de desconectarse. Finalmente le quitó la mirada y miró a su alrededor, observando su entorno por primera vez. Ojos abiertos miraban el club, realmente notándolo. ¿Trabajas aquí? Naruto se encogió de hombros. Más o menos. Melania y Miltia rodaron los ojos. Definitivamente más. Podría haber disputado eso, pero no sintió la necesidad. No era como si Velvet creyera la verdad. Había tenido que sacar a Kurama solo para convencer a ella a los gemelos. Hacerlos los asustó hasta la muerte, y no quería lo mismo para el pobre conejito, mucho menos para esta chica Coco. Mejor piensan que es un buen samaritano en lugar de un dios renacido. ¿Qué decía el dicho? ¿La ignorancia era felicidad? Sí, ese era el indicado. No tenía muchas ganas de gritar su identidad al mundo en general. Sin embargo, habría adoración y regalos. Algunos de los cuales podrían ser ramen, tentador espera, no. No lo pienses. Demasiado tarde. Estaba en su cabeza. Deja que Kurama sea el demonio en su hombro, incluso después de su ascensión. ¿Quién dijo algo sobre ser un demonio? Luchamos contra mucha gente para obtener esta divinidad. Merecemos ser tratados como tales. Pensamientos para después. Dejando a un lado esos pensamientos, se centró en la tarea en cuestión. Es decir, evitar que estos tres se maten entre sí. En algún momento alguien debe haber dicho algo. Porque Miltia parecía estar contemplando un asesinato a sangre fría, y Melania no estaba muy lejos. Ahora si todos guardaran sus armas. Se interpuso entre los tres. Eso sería genial. Melania y Miltia no se movieron ni una pulgada. Velvet alcanzó una caja en su cinturón. En el fondo, Coco se levantó del sofá, agarrando su bolso. Naruto suspiró explosivamente. Por el amor de, abrazo grupal. Su brazo derecho se volcó, tambaleando a Velvet contra él. Su chirrido de sorpresa fue ignorado, desde allí produjo un par de brazos dorados de chakra y agarró a los gemelos por el cuello. En poco tiempo fueron izados al aire como uno podría ser un par de niños traviesos. Un pensamiento los tiró hacia adentro. Desde allí los aplastó a los tres en su pecho, sofocando todas las esperanzas de protesta. Bueno, más como silenciar, de verdad. Oye. Maldita sea, bigotes. Ay. No tan apretado, te exploto. Naruto los ignoró de todo corazón. Si la vida era un acto de equilibrio, pensaba que estaba haciendo un trabajo decente hasta ahora. En eso había renunciado al equilibrio por completo. En su corto tiempo aquí, había hecho muchas cosas. Peleado con un estudiante, ayudó a otro, accidentalmente se hizo cargo de una pandilla, hizo su parte justa de enemigos y amigos por igual. Incluso se convirtió en un lugar para decir en el futuro previsible. Estos objetivos de vida no eran, pero eran todo lo que necesitaba, quería. En este momento de esta extraña segunda vida suya. Realmente no tenía un gol establecido aquí, y aunque lo ayudó a relajarse, también lo dejó un poco tambaleándose. A la deriva, si quisieras. Incluso ahora su conciencia le fastidiaba. Él podría hacer mucho bien. Se quedó con Vale o salió al mundo más ancho. Las posibilidades eran infinitas. Solo anhelaba explorarlos. No. Espere. Él dijo una mentira. Quería hacer tantos amigos como pudiera. Nunca reemplazarían a los que había conocido en el pasado, pero aún así. Todavía era su elección. Quédate o vete. Amigos o exploración. Los dioses no tienen que elegir, Naruto. Ellos toman. ¿Por qué tener uno cuando puedes tener ambos? Eso, en realidad tenía sentido. Palabras justas, aunque un poco equivocadas. Los modificaría. Iba a tomar todo lo que pudiera de estas vacaciones. Entonces. Transmitió. ¿Quién quiere helado? Estoy comprando. Velvet oreja derecha duit chef. ¿De qué tipo? Y el tiempo siguió. Cero, cero, cero. Cinder cogeó en la cama, favoreciendo su buena pierna. Esto no había terminado. No por asomo. Él verá, todos verán. Cero, cero, cero. Tayyam levantó su escopeta con toda la ira justa de un padre furioso. Alguien había dañado a su bebé, su pequeño dragón soleado. No podía esperar que Dios hiciera todo el trabajo. Cero, cero, cero. Salem inclinó su cabeza mientras él se reclinaba en su trono, guisándose en sus pensamientos. Lo había sentido hace unos días. Un turno. Un despertar. Se preguntó si devoraría a Cinder. Independientemente de que fuera aburrido. Ella no necesita actuar. Todavía. Cero, cero, cero. Uno no se convirtió simplemente en un autor intelectual criminal de la noche a la mañana. Uno necesitaba paciencia. Precaución. Determinación y grano en igual medida. Uno tenía que ser inteligente, rápido, dispuesto a hacer tratos, y ocasionalmente garganta. Porque, como ves, Roman Torchwick se consideraba un hombre cauteloso. Se había abierto camino desde abajo hasta la cima. Visto lo peor que este mundo tenía para ofrecer y salió ileso. Incluso había falsificado a algunos amigos y se encontró un compañero en el camino. Se había hecho un nombre, primero en Mistral, luego en Vale. Incluso Atlas y Bakuos sabían su nombre. Sí señor, había estado montando alto en fama y fortuna. Hasta que una caída de Cinder lo llevó a estrellarse. Oh, cómo se había irritado trabajando para esa bruja malvada. No es que hubiera tenido muchas opciones. Obedecer o morir. Esas fueron sus opciones. La resistencia fue inútil. Al menos lo había sido. Hasta que alguien la derribó. Literalmente. Le pegó el culo como una niña pequeña, la arrojó y luego difundió el video por internet. Esa fuerza implícita para estar seguro, pero también una racha vengativa. Un guante de terciopelo que oculta un puño de hierro. Había hablado abiertamente con ella primero. Luego, cuando las negociaciones se interrumpieron, la bronceó. Román no era tonto. Sabía que no era una quinta parte del luchador que había sido Cinder. Luchando contra eso cosa era como arrojarse a un huracán. Por lo tanto, no estaba aquí para pelear. No señor. No esta noche. Las puertas del club eran muy parecidas a lo que recordaba, al igual que el frente principal en sí. Bar una nueva capa de pintura y algunas grietas en el letrero iluminado con neón, fue todo lo que recordó. Los gorilas de ahí no se veían por ninguna vez. Su ausencia lo preocupaba más de lo que quería admitir. Incluso ahora podía sentir la presencia al acecho detrás de esas puertas. Un temor palpable que lo arañaba como un Beowulf. Tal vez ese fue su semblancia actuando de nuevo. Siempre había sido capaz de detectar el peligro de alguna manera, sentir problemas antes de que golpeara. Gran carga de bien que lo hizo aquí. Me pregunto si los bigotes recuerdan las instrucciones que le di. Definitivamente, conociendo su suerte. Junior probablemente todavía estaba enojado con todo eso. Y si las cosas salían mal esta noche, perdería mucho más que su amistad con el clan Xion. Solo pensar en eso amenazó con deshacerlo por completo. Los dedos torpes se agitaban por un cigarro y su encendedor mientras miraba la puerta que conducía a su destino. Tomó tres intentos antes de que la maldita cosa finalmente se disparara. Inhaló profundamente, saboreándolo antes de exhalar una fina columna de humo. Le calmó los nervios lenta pero seguramente, lanzando una gruesa capa de calma sobre sus sentidos deshilachados. Con una exhalación abundante, tomó un tirón final y lo dejó caer a sus pies. El garrote melódico se cruzó, extinguiéndolo. Bien. La palabra era un raspón. ¿Listo para ir, Neo? Su compañero se encogió de hombros. Pequeña cosa sin miedo. Es una pena que no pudiera tomar prestado eso. Neo era impredecible en el mejor de los casos, francamente volátil en los demás, especialmente cuando no consiguió su helado. Pero no creía que tuviera un deseo de muerte. Además, parecía ansiosa por esto. Esperemos que no se vuelva demasiado feliz. Cualquiera capaz de sacar a Cinder como la basura de ayer no era alguien con quien quisiera bailar tango. No había disfrutado bailando a su ritmo en primer lugar. Ahora se había quedado en silencio por radio, sin devolver sus llamadas, negándose a hablar con él. Todo lo que recibió fue silencio. Y en el silencio, había comenzado a preguntarse. Incluso ahora su mente zumbaba con preguntas. ¿Estaba el plan todavía en marcha? ¿Qué se suponía que debía hacer con todo ese polvo? ¿Guardarlo? ¿Venderlo? Tenía que saberlo. Y entonces había venido aquí en estas horas impías para hacer las paces con el nuevo, uh. A decir verdad, no sabía cómo llamar al niño. Aún así, un encuentro y saludo estaba en orden, aunque sólo fuera para orientarse. No haría nada ahora. No haría algo tan insensatamente estúpido. Se clasificó a la altura de atraer a un Grimm en medio de un enjambre. Sólo un idiota haría algo así. Suficiente estancamiento. Nada aventurado, nada ganado. Acercándose a sí mismo Roman colocó ambas manos contra las puertas y las abrió de golpe. Se separaron de bisagras bien engrasadas, abriéndolo a la extensión vacía más allá. Las primeras impresiones fueron clave. No estaba a punto de meterse como un perro. Oh no. Si este fuera su último día en Remnant, iba a hacer una escena absoluta. Junior, estoy en casa. Una botella silbó en su cabeza. Roman lo atrapó a mitad de camino y se tomó un momento para admirarlo mientras paseaba hacia la barra. Uh. Se golpeó los labios mientras apreciaba el cristal azul oscuro. Flor del desierto. Buena cosecha. Siéntate y bebe. Junior le miró sangrientas dagas rojas desde detrás del mostrador. Uh. Su viejo amigo parecía más demacrado de lo habitual. No es de extrañar que estuvieran cerrados esta noche. Roman cumplió, deslizándose sobre un taburete de barra cuando Neo reclamó los cierres a su lado. La botella se redujo, salieron los vasos y Junior se vertió. No se atrevió a hablar de nuevo hasta que tuvo su primer disparo. ¿Tiempos difíciles? Torchwick, te abofetearé. Bien, bien, Spoilsport, no puedo visitar a un viejo amigo. Amigo. La sonrisa de él podría haber grabado vidrio. Me sentiste a ese chico encima. Difícilmente es algo amigable. Aquí, por fin, Roman tuvo la gracia de estremecerse. Para ser justos, no había estado al tanto de lo que decía niño. Parecía una forma divertida de revolver las plumas de Junior y ayudar a un mocoso a su suerte. Dos nunca más con una bala. Si hubiera conocido su verdadera naturaleza, le habría dicho que saliera a caminar por un muelle corto. En este momento su semblance era gritando a él, pero aún no veía ni la piel ni el cabello de su invitado. Él aquí. Piso de arriba. Junior le pasó un pulgar sobre el hombro. Está descansando. Entretenido a algunas chicas vea con hoy. Los llevó a la ciudad. Toma. Mierda. La sangre del criminal se enfrió en sus venas. ¿Qué quiere él? Eso es todo. Junior levantó los brazos y se rasgó el pelo. No lo sé. Me está volviendo loco. Su frente besó el mostrador con un golpe audible. Necesito unas vacaciones. Neo se dignó darle palmaditas en la espalda. Se suponía por el propio agotamiento de él que no le quitó la mano. Vamos, se recuperó Román y se sirvió otro vaso, no puede ser eso malo. No, una pequeña voz silbó en la parte posterior de su cabeza. Podría ser peor. Junior gimió en el mostrador. Torchwick suspiró. ¿Quieres correr eso por mí otra vez? Dije que no sabes ni la mitad. Su viejo amigo levantó la cabeza. Él es el que se coló en veacón. Dentro y fuera. Se chasqueó los dedos. Sin siquiera un susurro. Olvida el frío. La sangre de Román se convirtió en mucho hielo. Neo había animado en sus periféricos. Peor aún, ella estaba sonriendo. No fue una bonita sonrisa. Mierda. Ese era él. Y algo más. He bebió directamente del grifo. Se jodió al mocoso de Winchester. Su familia aullando por sangre. Ese estilo, eso no significa que las cosas tengan que cambiar, intentó. Él realmente lo hizo. Tal vez estaba dando un ejemplo. Cambiar. Las cosas han cambiado. Echa un vistazo. De mala gana, Román hizo lo que le ordenaron. Lo primero que notó fueron los hombres. Más de lo que recordaba. Ella había estado reclutando. Parecía que el clan Xion se estaba moviendo en el mundo. O abajo. Difícil de decir cuando vino con pandillas. La suya fue estrictamente una operación de dos hombres. Funcionó mejor de esa manera. Aún así, este lote parecía, capaz. Para matones sin entrenamiento sin aura. Oh, eres tú. Una voz de las escaleras selló su destino. Contra su mejor juicio, Román se volvió para enfrentar su destino. El niño parecía mucho como recordaba. Más limpio tal vez, y había abandonado esos feos trapos naranja sobre negro para un mejor conjunto. Zapatos pálidos hicieron click en el suelo, con los pantalones blancos con un toque de rojo, con rayas doradas casi su chaleco escarlata. Como un zorro. O un fénix. Quizás andos. No podía distinguir desde este ángulo. Aún así, blanco y rojo. Un niño a los gemelos, sin duda. Lindo. Su chaqueta azul oscura de metal de pistola significaba lo que podría haber sido lealtad al clan Xion o algo completamente diferente. Y vaya, Melania y Miltia no solo miraron enojado como el infierno verlo. A pesar de sí mismo, Román se encontró deseando tener otro cigarro. Es bueno verte de nuevo. No sabía que, ah, tomado. Por extraño que parezca, eso lo irritó. Lo vio en su rostro mientras acechaba. Realmente no lo he hecho, pero todos parecen pensar que sí, fue eso una confirmación. Contra su mejor juicio, persistió. Entonces tú eres el que dirige la operación de EI. El bastardo terco prácticamente lo convirtió en mi operación, ahora. ¿No es así, chicas? Entonces. Román, ¿verdad? En lugar de levantar un asiento, Naruto saltó la barra y se inclinó sobre eso para enfrentarlo por completo. Melania y Miltia tomaron posición de flanqueo a ambos lados de él. No escapar. Aquí no. Ahora no. No de esto. No. La frente de Naruto se estrelló contra la suya. Hablemos. A barra N. Ah, y aquí vamos. Una vez más, la regla de los Embers permanece. Lo siento, no tengo tiempo para escribir una historia que a la gente no le guste. Si la gente no disfruta esta historia, poof. Lejos se va. Así que, por supuesto, habla. Cada comentario importa aquí. Tuve que cortar algunas partes hasta la próxima. No te preocupes, valdrán la pena. Las críticas son eternas. Las revisiones son inmortales. Las críticas son preciosas para mí. Sohoho, en las palabras inmortales de Atlas, revisión, lo harías amablemente. Y disfruta de los avances. Vistas previas. Algunos son iguales, otros han cambiado, el silencio reinaba supremo. Kurama se burló de él. En realidad estás considerando esto. Tal vez. Empecé esto y les debo una deuda. Si alguien viene por ahí y los gemelos por mi culpa, todavía digo que no son dignos de chakra. El conejito, tal vez. Ella tiene un poco de columna vertebral. Pero esos tres. Nunca. Tal vez no. Sus dedos tamborilearon inquietos contra el escritorio, produciendo una cadencia constante. No hay razón para que no pueda pasarlos por los gemelos primero a través de una pequeña prueba. ¿Qué estás pensando? ¿Prueba de campana? La prueba de ataque tenía mérito. Vea si se traicionan unos a otros o si trabajan juntos. Deja que muestren su personaje. Quizás entonces esté de acuerdo con este esquema de cerebro de liebre. Uh. Esa es realmente una muy buena idea, no puedes elegir a tu familia. Tal vez no. Pero todavía voy a patearle el trasero. Adam grunó. No necesito tu ayuda, humano. ¿Humano? El rubio antes que él parpadeó. Adam, ¿verdad? Se levantó lentamente de su asiento. Las antorchas parpadearon a su alrededor. No he sido humano en mucho tiempo. Por un momento, su disfraz cambió. Adam vio algo que no le gustó. Su sangre se enfrió. ¿Qué eres? De vacaciones, eso es lo que soy. Así como así, su sonrisa soleada regresó. ¿Ahora te vas a poner los pantalones de niño grande y hablar conmigo o tengo que patearte el trasero? Fue un buen swing. Cualquier otra persona habría sido asesinada. Wild se hizo anicos contra su frente. Los ojos azules brillaban de blanco. Desafortunado. Su puño borroso. Ceniza inhalada profundamente. ¿Me responderás? Roman en realidad se atrevió a sonreírle, el pequeño Churl. ¿Cómo se atreve él? Sí, no lo creo, cariño. Sacó un cigarro y lo encendió. Ha habido un cambio en la gestión. El humo le golpeó la cara. Ella rompió. Roman lo vio. Neo. Escenario de salida a la izquierda. En retrospectiva, no fue difícil encontrarlo. Solo había un problema. Taillam levantó su escopeta. Entonces él está aquí. Yang gimió. Papi no. Papá sí. No siempre tuve este poder. Recuerdo lo que era ser el pequeño. Ser el paria. Ser el olvidado. Uh. Parece que todavía puedo sentir ira. Tienes mi atención ahora. Espero que sea lo que querías. R y R. Igual de... Tienes mi atención. Gracias.